Ingeniero, arquitecto. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos, la guía laboral. También quiero decirles que la versión es multilingüe para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la señal de Mágica y a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar sobre el tema de emprendimiento, sobre el tema de franquicias, con el ingeniero de sistemas, Carlos Inguanso, quien es el director de operaciones de la franquicia Academia. Bienvenido a Gerencia para Todos, Carlos. Muchas gracias, Rafael. Quisiera que por favor nos explicaras qué es Academia, en qué consiste esta franquicia. Bueno, Academia en principio es un sistema web de gestión escolar que busca empoderar a todos los que son los participantes de la comunidad educativa, que son padres, estudiantes, docentes y directivos de los colegios, a través de herramientas tecnológicas. Nuestro producto principal es un portal donde pueden llevar todos los temas de calificaciones, horarios, calendarios, pueden sacar todo lo que son formatos de boletines, certificaciones de calificaciones, y la idea es descentralizar todo lo que es el tema administrativo académico del colegio. Nosotros actualmente tenemos, estamos franquiciando nuestro modelo de negocio, de manera que el franquiciado sería como un aliado comercial para la casa matriz. Para distribuir, digamos, este software en la mayor cantidad de colegios posibles. Exactamente, a nivel nacional. Tú mencionabas que a través de esta interfase web interactúan, vamos a llamarlo así, las autoridades académicas de los colegios, pero también los padres, los estudiantes. Y los docentes. Y los docentes. Explícanos, por favor, cómo este software permite realizar esto y qué hace cada uno de estos actores con ese software alojado en un portal. Perfecto. Bueno, en principio, un día cualquiera dentro del uso de academia sería donde un profesor coloca todo lo que es su cronograma de actividades a evaluar y a través de nuestra aplicación móvil los padres reciben notificaciones, los estudiantes reciben notificaciones de esas agendas académicas que coloca cada profesor. Los directivos del colegio pueden ver en su panel de control cómo es todo los temas de rendimiento académico a lo largo del colegio en materias en específicos o salones en específicos. Y una vez que los estudiantes presentan las evaluaciones o los profesores colocan sus calificaciones, que además es un proceso descentralizado porque lo pueden hacer desde cualquier teléfono inteligente o inclusive desde cualquier computadora con conexión a internet. y una vez que ellos cargan estas calificaciones, los estudiantes y los representantes ya pueden acceder a ellas de manera en tiempo real. ¿Cuáles consideras tú que son las fortalezas de este software y cuáles serían las diferencias para aquellas personas o aquellas instituciones educativas que no lo tienen rápidamente? Bueno, la principal sería primero todo el tema de descentralización de la información, que actualmente muchos de los docentes tienen que quedarse horas extras en las instituciones cargando las calificaciones. Y adicional a eso, yo creo que la integración de las comunicaciones con la comunidad educativa en general. Vamos a continuar conversando con el ingeniero Carlos Inguanzo, director de operaciones de la franquicia Academia, después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Gracias.